Saludo cordial a todos los amantes de la naturaleza. Bienvenidos a Ambiente Digital, el informativo de la Secretaría Distrital de Ambiente. Hoy nos encontramos desde el Jardín Botánico, un lugar de encuentro con la naturaleza. Recientemente, la Secretaría de Ambiente cerró 14 empresas, las cuales venían realizando contaminación en el aire de los capitalinos. Estas empresas deberán adecuar sus infraestructuras y operaciones para seguir funcionando. Con la siembra de 1.700 árboles nativos se llevó a cabo la Siembratón 2018, evento que reunió a la comunidad de Aguas Claras y diferentes entidades del distrito, las cuales protegen el ambiente. En la fotografía de la semana les presentamos el Aula Ambiental Santa María del Lago, uno de los parques ambientales más bellos que tiene Bogotá. Hemos llegado al final de Ambiente Digital. Síganos en nuestras redes sociales y en nuestra página web para conocer toda la actualidad del ambiente en nuestra capital. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!